¡Habitantes de Planeta Gamer! Porque nunca tiene tiempo el señor de grabar Así suele pasar cuando sucede Pelas Los cuadritos mágicos del futuro Los Legos Los Legos Marvel Legos Marvel Super Heroes Mira se le clavó el calzón en la cola Y se volvieron negros Se volvieron negros Serán plateados, serán de Silver Surfer A ver, entonces esos ladrillotes ¿Salieron de Silver Surfer cuando lo reventaron? Sí, no sé cómo salieron de tan grandes Pero bueno La pregunta aquí es ¿Dónde se los guardaban? ¿Dónde se los guardaban? Su plan es fantástico Mala elección de palabras, Dios de los daños Prefiero decir que es espectacular Probablemente estupendo He contratado Las ratillas, mira Todas las brillos Ay, mira está Stanley En medio Está Stanley ¿Está? Stanley 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 Un poco trabalenguas Pero está bien Un poco trabalenguas Pues sí, está Stanley 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 Ahora debemos gastrear más de estos ladrillos cósmicos poderosos Para energizar mi arma Sus deseos son orden Y los venden en la tienda de juguetes, ¿no? La carilla de abominación Dice que quiere más de esos legos cósmicos Pues los venden en la tienda de juguetes Muy bien, de acuerdo Dejaré que se marchen cuando me traigan algunos de esos Ladrillos cósmicos ¿Por qué no me nombraron el supervisor aquí? Ese muchacho tiene arena en el cerebro ¡Helas! Hombre de arena Y el otro es abominación Y ese es una copia de Vestruces ¿De qué? De Vestruces Porque clavó la cabeza en la tierra Mira, ahí viene Iron Man Iron Man chaparrito Y a la señora dándole sus nalgadas a la policía ¡Arre caballo, épale, épale! Ahí llevan el ladrillo, ¿está? Sí Los pueden teletransportar Ah, chicos Están teletransportando Abominación Abominación Al que le toque Hulk Se va a tener que aventar el tiro con abominación Porque es el único que puede ¿Por qué? Ese es el plan Ese es el plan Ese es el plan que me gusta Aplastar ¡Oh, soy Hulk! ¡Oh, soy Hulk! ¡Oh, oh! ¡Hulk aplasta! ¡Hulk aplasta! ¡Bum! ¡Hulk aplasta! ¡Sí, disparo! ¡Hulk aplasta! Sí, pero no me dispares a mí No te mato Sí, me matas Sí, me matas Mira ¡Pum! ¿Ya ves? No me dispares a mí Porque nada más te vi uno Pero si te hubiera dado otro Ahí vienen los arenitos ¡Los arenitos! ¡Pelas! Mira, un aplauso ¡Aplauso! ¿Ya viste? Yo los aviento A ver ¿Podría matar al helicóptero? No, yo A ver, ¿por qué este Hulk no brinca a eso? Se supone que Hulk se eche unos acotes Y este Hulk no hace nada ¿Qué se supone? ¿O habrá alguna forma para que se eche los acotes? Yo no los puedo destruir Ah, déjame moverle aquí una cosa Eh, opciones La pantalla que esté fija Así No dinámica porque Si no, se nos anda moviendo la piel Así que se queda Así que se queda Mira lo que voy a hacer ¡Pum! Saco una piedra Ahí está el helicóptero Y pelas ¡Ah! ¿En serio que yo le apunte al helicóptero? Rompe la cadena Me cae que yo le pegue al helicóptero A ver ¿Puedes romper el de la derecha? ¿O ese ya no se puede? Sí, sí, ya lo rompí Voy a jalar ese ¡Uh! 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 Avientase la volvación ¿Dónde está? Ahí Está a punto de aventarte la volvación Pero creo que este más bien Es para el trailer ¿No? ¿Ah? ¿Qué onda? Tiro ese automóvil Como si fuera un juguete ¡Pelas! ¡Dios! Me contaste tus arenitos ¿Arenitos? ¡Aplauso para ustedes! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Pelas! 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 ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡Yo quiero moneditas! ¡Ja! ¡Qué patín le metí! ¡Oye! ¡Pero si tú tienes tantas moneditas! ¡Porque yo si las agarro! ¡Tú tienes que destruir este tanque! ¡Pero si tú tienes que destruir este tanque! ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡Destruyo el tanque! ¡Ja! ¡Pelas! 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 ¡Ahí está! ¡Ya lo rompí! ¡Pelas! 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 ¡Pero estoy ocupado aquí aplaudiéndoles esta! ¡Ja! ¡Es que soy bien buena onda y les tengo que aplaudir! ¡Oh! ¡Ya no aplaudo! ¡Ahí está! Ahora sí ¿Ya lo puedo jalar? Sí ¡Uh! ¡Jala, jala, jala! ¡Eso es todo! Este juego, la verdad, la verdad, muy recomendable para los que les gusta jugar juegos en modo cooperativo y que no tienen dos consolas, es decir, que la tienen que jugar desde la misma consola Este juego de Marvel Super Heroes es una de las buenas opciones porque pudiera parecer para niños por ser de Legos, pero no, sí está buenísimo ¡Están buenísimos! ¡Pelas! ¡Pelas! ¡Trancazo! ¡Trancazo! ¡Mira qué buena pelea me estoy aventando contra esto! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Yo le gano! ¡Yo le gano! ¡Uh! 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 ¡Ya se me cansó el dedo! ¡Pela! ¡Ah! Es que está... ¿Está cansado? ¡Mira! ¡Tienes que tratarte un buen parán! ¡Que bien! ¡Para ganarle! ¡Necesitas niños con buena condición física para jugar este juego! ¡Ja! ¡Buena, buena condición física en nuestro juego! ¡Mira! ¡Lo mandé volando bien chido! ¡Bien chido! ¡Oye, no manches! ¿Cómo se aceleró los FPS? Es que, ustedes no lo ven, pero... Nosotros aquí en la pantalla nos monitorea los FPS del juego Y regularmente debería ir a 60 FPS y ahorita está yendo a más de 300 ¡Se aceleró machín! Yo espero que el video no se acelere Que el video no se vaya a acelerar a tantos FPS ¡Dos manotas! Mira, tú sí puedes romper esos dorados A ver, dale su mega con las... Pero con las bombitas, con la B A ver, ¿dónde están los dorados? No, pero nada más apriétale una vez, sin dejarle apretar Pero no están los dorados Están allá arriba Dígalos dorados Esos Mira, dale con la B Pero nada más así, apriétale B Uno, tres, otro ¿No lanzas bombitas? No Se supone que lanzas bombitas, ¿no? Mira, aquí hay algo Aquí hay algo que creo que puedo guardar Guardar y continuar ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mira, Stanley! ¿Ah? ¿Salvaste a Stanley? ¡Sí! ¿Salvaste a Stanley? ¿Y yo destruí un puesto de guarnachas? Sí, es el que siempre persigue a los superhéroes a todos lados Debes ayudar a Stan cada vez que lo veas en problemas Es el que siempre persigue a los superhéroes ¡Era desvácilo, mega! Y tú andas allá pajareando, ¿quién sabe quién? ¿Tú me dijiste que tratara de hacer eso? ¿Tratara? Creo que te quedaras ahí toda la eternidad ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ya llegó el trencito, chucu chucu! ¡Arribo inesperado en la terminal! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, este Hulk nos hace caca así completamente Mira, pasa, pasa, pasa Mira, allá arriba dice cuántos monitos nos faltan ¡Pasa, pasa! ¡Ah, sí, verdad! ¡Oye, no me ves de cuenta! ¡Oye, no me ves de cuenta! ¡Oye, no me ves de cuenta! ¡Siete! Pues es que te atravesas en mis aplausitos Ya te atravesas en mis aplausitos Yo no me puedo, no me puedo limitar ¿Verdadero creyente decía? Sí ¿Sí decía eso? Sí, sí Yo tengo problemas de bislexia y a veces no leo bien ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, vamos con toda tranquilidad Mira una puerta dorada ¿No será oregano? ¡No, ja, ja! A lo mejor es puro oro ¡Muros separan gente! ¡Muros separan gente! Así como el que levantaron la frontera México Ustedes sonidos Creo que eso fue como un tipo así consejo de Hulk Aquí ocupábamos a alguien Alguien con poderes superhumanos Ustedes son personajes con sentidos superhumanos Con Bruce Banner yo también puedo ensamblar cosas ¿verdad? Si me transformo en Bruce Banner En Bruce Banner En Bruce Banner Disparale, disparale con todo No, dispara ¿Por qué no? No sé Debes mojar esto Yo mientras voy a saltar por aquí Ya, ya puedes ¡Soy un grandote! ¡Soy un grandote! ¡Velas! 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 Eso es todo Ya lo destruí ¿Ahora qué? Espérate, la puerta de oro No, pero no puedes destruirlo Parece que soy el rey del castillo Super Resteros Ya te dije que no eres gracioso Cállate Necesito que rompas esto Todos los días Un gran edificio Iron Man Aquí por favor Viene, viene Viene, viene Una... Unos disparitos por el amor de Dios Pero deja de caer Pero deja de caer yo Yo aquí te cubro Valga mi Sama ¿Cuántas monedas? Y vas Estoy armando algo Vas y vas Un yunque Y se quedó la cabecita de este clavado Ah, mira, esto no me la serví Esto lo agarro yo Y se lo aviento ¡Paya ya! ¡Paya ya! ¡Paya ya! ¡Pelas! ¿Ya murió? Por favor, dime que ya se murió Sí Ah, caray, este me está dando Sí Un remolino Un remolino de Legos De cachitos de Lego Porque esos... No creo que existan realmente esos legitos ¿O sí? No sé Imagínate legitos de ese tamaño Creo que tendré que entrarlo El niño se lo come y se empachas Y se compra un legito de ese tamaño Spiderman Como le salen las manillas de las telarañas Sí Gracias por balancearte por aquí Spiderman Los vengadores son excelentes para hacer un desmadre Ah? Ah, mono No, pues qué chido, hombre araña No, pues sí Ah, se está deshaciendo el letrerito de Stark ¿Ya viste? Sí Lo está rompiendo A ver, a ver, mono ¿Tienes idea de cuánto costó ese edificio? Tienes una pequeñísima idea de cuánto costó ese edificio Y tú la anda regando allí Y tú regándola allí Stark Yo rompo el de Stark Ah, no Rompo este Y rompo este Otra plasta Y rompo este Y rompo este Polca plasta Y rompo este Polca plasta Y las de remoniditas Así de bonito Velas, velas Velas, velas Ah, mira aquí hay otra estatua, pero esta es morada Ah, mira, necesitas poderes telequinéticos para mover algunos objetos Si tuviéramos alguien con poderes ¿Quién tiene poderes telequinéticos de los de Marvel? Aparte de los X-Men Escarlata Escarlata ¿Son telequinéticos los poderes? Pues... No ¿Ah, sí? Y la hipnosis es parte de los poderes telequinéticos ¿Podrías tirarla? ¿Si no o qué? No sé No sé Mira ¿Qué dices? Fuuu Mira, salió una piecita a lo lado ¡Hombre araña! ¡Muevele! No tenemos todo el día ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está Jala la perigua Pero ese no es Stark Ese es el hombre araña Ahora, yo lo armo Yo lo armo Armale, 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 armale Armale, Stark Y ahora le toca Hulk Vamos Agarras Vamos ¡Jalas con todas tus fuerzas, Juan! ¡Con todas! ¿Y ahora? No sé, pero aquí hay monedas. No sé, pero aquí hay monedas. ¡Ay, no las puedo agarrar! ¿Qué pasó? Y ahora... ¡Me tocan ahí! ¡Ah, es que estaba electrónicado eso, ¿no? Sí. Ya podemos pasar. ¡Venganse! ¡Venganse, equipo! Yo soy el jefe. ¡Parece que te tengo en mis manos! ¡Velas! ¿Ahí es el hombre araña? Sí, parece. Tiene los colores del hombre araña. Debe ser del hombre araña. Este muchacho. Busquemos una forma de destruirlo. Sí. ¿Qué racistas? Dale. Dale. ¡Ay! ¡Me salieron zombies de tierra! ¡No escalan, no escalan! ¡Halo, halo! Pero el hombre araña no vuela. Sí vuela. No, no vuela. Bueno, se columpia. Se columpia. Y el hombre araña se columpiaba. Se columpiaba. Se columpiaba. Hay una araña pegada en la pared. Claro. Aquí tengo que armar esto. Pero, claro, si te bajas a esta. Gracias. ¡Ármale! ¡Ármale con todo! ¿Ves? Veloz para armar cosas el estar. ¿De quién es esta? No sé. Mira. Pues dale. Dale mientras yo aquí le lo extraigo. Mira. ¡Dale al verdecito! ¡Dale al verdecito, mono! Ah, ¿qué onda? No era en serio. Agüita. Ya me mata. Mira, me despiporro todo ahí. Y un gacho. Agüita. Agüanta, si era broma. ¡Echale! ¡Echale! ¿Me solidifico? ¿Me solidifico? ¿Me solidifico? ¿Con agua? ¿Desolidifica? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¡Oh! Salto épico. ¡Ja, ja! Ahora yo rompo esto. ¿Con Hulk? ¡BOOM! Ahora para atrás. Brinca, Hulk. ¡Brincale! ¡BOOM! ¡BOOM! ¿Ahora para dónde? Tengo arena en los calzones. ¡No daré más puñetazos! ¿Ahora para dónde? Hay algo aquí enterrado. Los ataques de este muchacho son muy rápidos. Hablo de la arena boveniza. ¡Ah, sí! ¿Va a ayudar, no? No, si te mando las piezas volando por todos lados. Mira, me traje esta para acá. ¡Ah! La teletransportaste. ¿Cómo hiciste eso? ¿Me manches? ¡Velas! ¡Velas! ¿Es para ti? ¿Es para mí? ¡No, agarramos la bata! ¡Ah! ¿Me lo destruyó? ¡Vuelve a armar! Si me ves de este puente... ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me destrozó todito! ¡Ah! ¡Me mocharon! ¡Hombre araña! ¡Jálale, hombre! ¡Jálale, hombre! ¡Yo ya te llamo! ¡Hombre, si te dices, hombre! ¿Qué onda? ¿Me mataste? ¡Me partieron la cabeza ahí! ¡Un guamazo! ¡Hombre, si te dices, hombre! ¡Saca bien tu telaraña! ¡Uru, ru, ru, ru! ¡Vuelale alrededor de Hulk! ¡La, la, la! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Si las arañas hicieran caca desde el cielo! ¡Pobrecito de Hulk! ¡Mira! ¡La bañada que lo hubiera dado! ¿Por qué sigue? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no has activado el botoncito así bien rojo? ¡Ah, sí! ¡Ah, es cierto! ¡Es cierto, hombre! ¡Es cierto, hombre! ¡¿Qué onda?! ¡Me dieron un sap! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡Dale eso, hombre! ¡Ya lo activamos! ¡Ahora hay que sigue! ¡Dale eso, hombre! ¡Aquí está! ¡El hombre araña se pone aquí! ¡Y saca su sentido arácnido! ¡Y algo tiene que hacer! ¡No sé qué! ¡Aquítame! ¡Antes de que te mande! ¡Y me despiporraron otra vez! ¡¿Qué onda?! ¡Digo, va! ¡Ah, antes de que te mande! ¡A ver, ese hombre araña tiene la mala suerte que siempre le caen con un sapo desde el cielo! ¡Ahí está! ¡Estamos desperdiciando todo el agua del mundo! ¡Ay, de dónde salió tanta agua aquí, ensal! ¡Toda el agua del mundo desperdiciada! ¿Qué no pudimos hacer eso desde el principio? Pues... ¿Tanto ensablar cosas para que al final solamente tuvieramos que ensablar una edad? ¡Exacto! ¡Así son las cosas! ¡¿Qué onda?! ¡Dale! ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡Para que le dé amnesia al pobre tío! Está bien que es el hombre de arena pero cuando se hace arena ¿Dónde quedan sus cerebros y sus órganos y todo eso? ¿Cómo vive? ¿Dónde respira? ¿Por dónde hace popó? Son muchas preguntas sin responder ¡Muchas preguntas sin responder! Pregúntale a los que están barriendo la arena Nick Fury con sueladito rosa Con sueladito rosa Y que llegue al laboratorio de los cuatro fantásticos para que lo analicen ¡Sí, señor! ¡Incestoro! ¡Hulk! ¿Puedes ayudarme con esta suciedad? ¡Hulk aplasta! ¡No limpia! ¡Hulk no limpia! ¡Hulk aplasta! Nick Fury está pelado ¿No se llamas ladrillos cósmicos? Provinieron del surfiador celestial con el que te encontraste Me dieron el trabajo de Ruth Richard de averiguar por qué todo lo quieres Mira, se está sacando la galleta del Nick Fury, ¿sí viste? Gracias por tu ayuda, Spider-Man Siempre hay un lugar en esta operación para un héroe como tú Como si tuviera tiempo para eso Tengo un examen de trigonometría mañana Mi tía me envió a recoger una docena de huevos y me muero de angustia ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que planean? ¿Interrumpirán a la hora de mi baño de hidromasaje? No lo sé Ojalá nos estuviera ahí Sí, toma Regresa a la torre Sonó como tu comercial Sí Mi caricatura ¿Interrumpirá mi baño de hidromasaje? No se pierdan el próximo capítulo por el mismo canal y a la misma hora en Epsilon Gamers Exacto Iron Man Mark 6 Ah, mira, también hay más trajes de Iron Man, ¿ya viste? Sí Ese es el Mark 6 O sea que vamos a poder encontrar más trajecitos de Iron Man Eso me agrada Eso me agrada Guardián de Rockson El juego Omega y yo ya lo habíamos comenzado antes de grabarlo Lo comenzamos más o menos para familiarizarnos un poquito con el juego con los botones y no andarnos atorando a la mera hora o estarlos entreteniendo ustedes con los tutoriales Así que le pasamos un par de misiones así del comienzo Esta, una de ellas y la que sigue para más o menos agarrarle la onda al juego y una vez agarrándole la onda pues lo seguimos lo pusimos a grabar desde el principio Stanley Ah, mira, salvamos un Stanley De hecho en el otro juego no salvamos Stanley En el otro juego no habíamos salvado a ningún Stanley Cuando lo pasamos la primera vez ni siquiera sabíamos que existía Oh, tres ladrillos La otra nada más nos dieron Sí, la otra nada más agarramos uno No, pues nos está yendo bien Nos está yendo bien Aparte juntamos el 100% de la barrita esa Nos está yendo de maravilla Omega ¿O tú qué dices? ¿Tú qué dices? Está chido, está chido ¿Recomiendas este juego para las familias? Sí, para todos No, está chido la verdad El juego si quieren si tienen consola en su casa y les hace falta un juego para poder jugar de a dos en modo cooperativo desde la misma consola porque los juegos de hoy ¿Qué está diciendo? No sé Están hablando de Silver Surfer Los juegos de hoy casi que son cooperativos pero todos en red ya quedan muy pocos juegos que se pueden jugar en cooperativo en la misma consola y este es uno de ellos y está la verdad muy recomendable María Gil Director Fury Reed Richards está aquí ¿Qué onda? ¿Algún avance respecto al ladrillo cósmico que envié? De hecho, podría usar tu ayuda ¿Está Tony Stark por aquí? Está trabajando en otra cosa Tengo otro vengador aquí De hecho, soy el primer vengador Lo activo a Dreddy para que lo agarré Richard Ritz ¿Tienes experiencia con la mecánica cuántica eórica y las fuentes de alimentación nanoderivadas exóticas? Obtuven aprobado con honores en historia americana Directo Fury Nos confirman que cayeron más de esos ladrillos en el océano abierto Gil Consígueme un submarino de investigación SHIELD para recoger esos ladrillos cósmicos Cap Dirígete al edificio Baxter con Red Richards y ayuden lo más que puedan ¿Red Richards o Red Richards? ¿Quién sabe? Otra cosa importante El almuerzo Ordena shawarma Star conoce un lugar Shawarma Tacos Ah no, burrito ¿O el shawarma? ¿Quién sabe? Nadie sabe Y parecen tacos también El shawarma Mira, este es el el transporte de SHIELD ¿Qué no se llama? Tricarrier Se supone, ¿no? Se supone que se llama Tricarrier ¿No? ¿Qué pasa con los celulares? Se supone que regresen al edificio Baxter cuanto antes El director Fury quiere que busquen la mayor información posible acerca de los ladrillos cósmicos El director Fury El director de la escuelita a la escuelita de Fury Vamos ahí todos nos vamos ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, caray ¿Qué hiciste? Aprete un botón Jalaste la palanca y quién sabe dónde nos mandaste Bienvenido al centro de comando del elitransporte Asombroso, ¿no? Puedes jugar nuevamente las misiones al seleccionarlas en la consola central Órale Pero no queremos Adiós Casi te quedas Oye, creo que podemos jugar modo libre, ¿no? Ahorita sí, creo Mira, aquí nos dice que vayamos para este lado ¿Pero qué tal si está un Stanley? Espera ¿Un Stanley por aquí? No creo Los Stanley salen en las misiones no en el modo libre Lo que sí es que puedes romper cosas de shield Mira, ¡uh! Mi sueño hecho realidad Una manguerita Mi sueño hecho realidad destruir cosas de shield ¡Pum! 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 Yo tengo una manguerita Mira, puedo destruir hasta los aviones ¡No manches! Mira, ven ¡Pégale, pégale, pégale! Pero no se puede subir ¿Te acuerdas del Steel Fighter de que destruyas los coches? Sí ¿Y destruyes aviones? ¿Está mejor? ¿No te puedes subir a uno? Creo que no A ver No No aparece ninguna opción para subirse Pero yo sigo obteniendo moneditas Vámonos para acá ¿A la misión? ¿Vamos a la misión? Pues voy a la misión Aquí está Ah, ya te aventaste Sí Ah, Jai, no Tú vas para otro lado Mira, ¿qué es esto? ¡Lol! ¿Qué es eso? ¡Ah, chis me aventó! ¡Ja, terrorista! Al parecer no era para llegar Tengo que caer por acá Mira, las estrellitas estas me van indicando el camino que tengo que ir Y al mismo tiempo agarro moneditas Creo que son moneditas ¿Qué son esos? ¿Leguitos? ¿Se le pueden llamar moneditas? No, ¿verdad? Son leguitos de red Creo que llamarles moneditas no es la forma correcta Son leguitos ¡Uh, mira! Me convierto en paracaídas La plancha humana ¿Ya llegué? Caí no sé dónde Pelas, pelas, pelas Vamos a ver Vamos a ver ¿Aquí armo? ¿Todavía no caes? Ya casi llegué Tienes paracaídas, ¿no? Sí Te veo que tienes ahí una mochilita Sí A la escuelita de Fury Vamos a ir Todos nos vamos a divertir Vamos a caer A toda velocidad Mira, yo estoy destruyendo Aquí el jardín de la plaza Mira Muy superhéroe Muy superhéroe Pero destruyendo el jardín de la plaza Sí, mira ¡Oh, monedita! Ahí sí Ayúdame Ayúdame Estoy un saludo Ay, voy Esta cosa hace algo ¡Oh, estás haciendo algo Más siniestro con... ¡Órale! ¿Qué pasado de lanza? Eso no lo hace el 4 Fantástico No lo hace el 4 Fantástico Bueno, no se llama el 4 Fantástico ¿Cómo se llama? Red Richard Pero tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo le llaman a él? Señor Fantástico Ah, el Señor Fantástico El Señor Fantástico No así ahí ahí Estoy hackeando, mira Tengo un escudito, yo Ahí, pon el escudo A ver, a ver Ahí está Es escudito Toma Toma Qué buen escudito Oye, ¿con el escudito no te hago nada? ¿Ya viste? No Te pego Y si tienes el escudito No te hago ni más No te hago ni más, paloma Dice que El signito de la aguilita La base de los 4 Fantásticos Ocupa los 5 últimos pisos Del edificio Baxter Conocer los últimos planes No es posible Ya que el edificio Baxter Continuamente cambia Las instalaciones De sus laboratorios Que es el de los 4 Fantásticos, ¿no? Sí María Gil María Gil María Chils Chilaquiles María Chi Tengo hambre Es el María Chi Mira, tiene ojitos Ah, no son ventanas Ah, mira, este desgraciado Está destruyendo todo el laboratorio Años y años De inversión En el laboratorio Este se está destruyendo En un ratito Y todo por qué Por un triste Lego negro Digo, no es por ser racista Pero un Lego negro Todavía fuera plateado Como era antes De No, todavía Fue algo valioso Algo de oro Algo así No, un Lego Cualquiera Que lo consigues En cualquier tierra En cualquier Tierra ¿Vas a un de 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 Mejor no Lego O Lego O Lego O Lego La cosa es que Los consigues en cualquier Cubretería del país Y te los andas robando Vamos a ir Todo sigue rompiendo Cosas Acabo Ya las destruyó El Doctor Otto Las destruimos nosotros Le hablamos al seguro Y les decimos Que la rompió el Doctor Otto Tan fácil Sí, tan fácil Como eso Nos hizo un favor El Doctor Otto Que estábamos En crisis Mira, trajecitos Tengo que romper Ah, me quemo Yo no puedo romper eso Me estoy cometiendo Un desarmador ¿Un desarmador? Y eléctrico De pilón, ¿no? Sí Ya lo desarmé Ahora sí Por su escudito Dale escudito Y a las lámparas De paso Uno Dos Tres Ya ves Ni jugador De pulas Ese Mira, está prendido De colores Estos ¿Qué? Me dejaste En el fuego Y se escapa No seas collón Pulpito Pulpito Oye, ¿se puede guardar La palpira a ti? ¿Aquí se guarda? No, no se puede Ay, y me llegan Los pulpitos Mira Yo vuelo Estoy armando No hay uno por aquí Para guardarlo Para ti ¿En serio? Ah, ¿qué onda? No hay un lado A ver, vamos a ver Son las computadoras Deberías ¿Qué? Pues no Porque yo creo Que acabamos De empezar la misión ¿Qué? Pues no Ahora esto Estoy armando algo Eso es para ti Eso es para mí Lo pego Con este Y se dispara Solito Ahí está Ahí está ¿Ese lo manejas tú? No sé Creo que sí Ese lo manejas tú Ah, ahí hay algo arriba Desde allá Sí Vamos Vamos muchachos Denle contigo No hay manual de instrucción No, pero yo soy el señor hackeador Este es tu laboratorio Tú deberías saber usarlo Dale, dale, dale Mira, baila Ahí está El pasito del robot Sí Ese se parece al babas Del capitán americano Ah, sí Mira, un rayo ¿Quién sabe qué será ese? Un rayito colombiano A ver Apunta si Voy Aprete un botón sin querer Y ya se rompió eso ¿Y ahora me voy para allá? Déjalo arme Te voy a ayudar a armar Me paro aquí y Este Pu, 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 pu Listo El que sigue Pu, 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 pu No me tapes Y no me hace nada Es que chido Soy de elástico Y no me hace nada Es la forma más rápida de llegar al techo Lo Lo llamo el fantástico Es más rápido que las escaleras Vamos Es más rápido que las escaleras Súbete Súbete Yo me pregunto por qué tiene cuatro asientos ¿Será que este juego se puede jugar de a cuatro? Puede ser Nadie sabe Nadie supe A ver, apuntaron una tecla de escaleras A ver si sale Otro verso Vamos a pensarlo un poco mejor Mira una lámpara No hay tiempo No hay donde guardar Aquí Anda, guarda la partida Y hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Comentario en la parte de abajo Compartir los videos con sus amigos Y nosotros nos despedimos Nos despedimos Omega Sales muchachos Nos vemos la próxima Ciao Uh, mira Hago gimnasia Gimnasia olímpica Fui gimnasta olímpico en el 54 En el 54 Si, estoy viejito Yo me morí No se olviden de dejar el capítulo del día de hoy No se olviden de dejar el capítulo del día de hoy